En este video te voy a explicar la función de cada uno de los fusibles del Mercury Milan año 2006 hasta 2011. Tenemos la caja de fusibles de compartimiento del pasajeros. Lo ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda. Este fusible de 15 amperios es de las luces de estacionamiento, marcadores laterales y luces de la placa de matrícula. Inmediatamente tenemos este fusible de 15 amperios que es de ahorrador de batería, luces interiores, luces de charco, luz del maletero y ventanas eléctricas. Después tenemos este fusible de 20 amperios que es de las bocinas. Enseguida tenemos este fusible de 10 amperios que es de las luces de reversa y de espejo electrocrómico. Nos ubicamos ahora hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 15 amperios que es de la bomba de limpia para brisas. Y próximamente tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de tablero de instrumentos, también es de reloj analógico, unidades principales de control de clima y del solenoide de ventilación del canister. Avanzamos hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de accesorios con retardo, unidades principales de radio, techo solar, iluminación del interruptor de bloqueo y también de espejos electrocrómicos. Simultáneamente tenemos este fusible de 15 amperios que es de las luces altas y a continuación este fusible de 30 amperios que es de la bobina de arranque. Nos ubicamos hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 10 amperios que es de espejos calefaccionados y el que está junto a él de 30 amperios es desempañador de la ventana trasera. Avanzamos hacia la parte de arriba y este fusible de 7.5 amperios es de las luces de freno, después tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de espejos eléctricos y un paso más adelante este fusible de 20 amperios es de unidades principales de radio y el que está debajo de 20 amperios es un fusible de subwoofer. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo y este fusible de 15 amperios es de actuador de bloqueo de puerta de solenoide de bloqueo de la tapa del maletero. Y luego tenemos este fusible de 20 amperios que es de encendedor de cigarrillos. Avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 10 amperios que es del ABS, también es de control de tracción y de asientos calefaccionados y de la brújula. Paralelamente este fusible de 7.5 amperios es del tablero de instrumentos de unidades principales de control de clima. Próximamente tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de solenoide de bloqueo de cambios de freno, interruptor del pedal de freno. Y un paso más adelante tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de asiento del pasajero. Y el que está junto a él también de 7.5 amperios es de la bobina del relé de limpias paralisas de lógica del tablero de instrumentos. A continuación tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de audio. Y avanzamos hacia la parte de abajo y tenemos este conector que es de ventanas eléctricas y de accesorios con retardo. Tenemos ahora la caja de distribución de energía. Unicamos hacia la parte de arriba a la izquierda. Este fusible de 60 amperios es de alimentación de energía. Enseguida tenemos este fusible de 40 amperios que es de energía del tren motriz. Y un paso más adelante este fusible de 40 amperios que es del motor del soplador. Seguimos avanzando hacia la derecha y tenemos este fusible de 40 amperios que es desempañador de la ventana trasera y de espejos calefaccionados. Avanzamos hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 20 amperios que es de limpias parabrisas. Y después este fusible también de 20 amperios que es de la válvula del ABS. Próximamente tenemos este fusible de 20 amperios que es de asientos calefaccionados. Y seguimos avanzando hacia la derecha y este fusible de 15 amperios es de interruptor de encendido. Y el que está un paso más adelante de 15 amperios es de la transmisión. Simultáneamente tenemos este fusible de 20 amperios que es de toma de corriente de la consola. Y próximamente este fusible de 10 amperios es de sensor del alternador. Nos ubicamos hacia la parte de abajo a la izquierda y tenemos este fusible de 40 amperios que es de alimentación lógica. Y enseguida tenemos este fusible de 60 amperios que es de alimentación de energía. Seguimos avanzando hacia la derecha y este fusible de 15 amperios es de luces antinieblas. Y paralelamente este fusible de 10 amperios es de embrague del compresor del aire acondicionado. Nos ubicamos hacia la parte de abajo a la izquierda y tenemos este fusible de 60 amperios que es de ventilador de enfriamiento del motor. Y el que está junto a él hacia el lado derecho de 30 amperios es de alimentación del relé de la bomba de combustible. Un paso más adelante tenemos este fusible de 30 amperios que es de asiento del conductor con ajuste eléctrico. Y luego tenemos este fusible de 20 amperios que es del techo solar. El próximo fusible de 40 amperios es de la bomba del ABS o el sistema de frenos antibloqueo. Inmediatamente tenemos este fusible de 15 amperios que es del control de estabilidad del vehículo. Y más abajo tenemos este fusible de 15 amperios que es de la bobina en bujía. Paralelamente tenemos este fusible de 15 amperios que es del control de estabilidad del vehículo. Paralelamente tenemos este fusible de 15 amperios que es de los inyectores. Nos volcamos hacia la parte izquierda y tenemos este relé que es de las luces antiniebla. Ahora avanzamos hacia la parte de arriba a la derecha y tenemos este relé que es de parqueo de limpia para brisas. Y el que está debajo de él es un relé de embrague del aire acondicionado. Un paso más adelante hacia la parte de abajo tenemos este relé que es de funcionamiento de limpia para brisas. Y posteriormente tenemos este relé que les estoy señalando que es de la transmisión. Avanzamos hacia la parte de arriba a la derecha y tenemos este relé que es de la bomba de combustible. Y próximamente tenemos este relé en el centro que es del motor del soplador. Luego tenemos este relé que es del control de estabilidad del vehículo. Finalmente tenemos este fusible que es de la bomba de combustible. Eso es todo. ¡Gracias!